Proteger nuestro planeta, tener conciencia de cada una de las acciones que se realizan es lo que se pretende en el primer congreso internacional de la Universidad Nacional por la Madre Tierra en el campus en Pérez Celedón. Hay una participación de alrededor de 120 personas. Se cuenta con la llegada a seis pasantes y la visita a 30 ponentes internacionales provenientes de Brasil, Colombia, Chile y México. Considero que este congreso es muy importante porque trata de un tema que es muy importante para toda la humanidad, que es la cuestión sobre la Madre Tierra. Y nuestra ciudad de Pérez Celedón, en Costa Rica, que es muy reconocida internacionalmente por todas sus riquezas naturales y por su pueblo también, muy gentil, considero que es una gran oportunidad para que nosotros podamos estar durante estos días acá charlando sobre temas relacionados al medio ambiente, relacionados a la política. Bueno, a mí me parece que es una excelente oportunidad para reunirnos una vez más todos los latinoamericanos y debatir sobre un tema tan importante como el medio ambiente, la Madre Tierra, que cada vez se hace más importante en nuestros países. Yo creo que Costa Rica, con una larga tradición y también con el privilegio de tener una naturaleza tan bella, es para nosotros un referente obligatorio. En cuanto se nos dio la posibilidad desde la Universidad de La Habana, pues dijimos que sí, que queríamos compartir las experiencias de ustedes. En esta ocasión se hablará sobre la defensa de la tierra, las luchas por conocimientos y poder en el siglo XXI. Esta actividad se realiza en el marco de la declaratoria de 2016 como año de la UNA por la Madre Tierra, uniéndose a este llamado las universidades públicas del país y el Consejo Superior Universitario Centroamericano. se inscribe en una tendencia que es importante referenciar a efectos de empezar a generar medidas claras, concretas en torno a la defensa de los recursos naturales, en torno a la defensa de la convivencia social, en torno a principios de racionalidad, que no son los del modelo económico actual, sino que tienen que ver justamente con la posibilidad de que efectivamente seamos justos en las relaciones sociales, económicas, políticas, pero además de eso, en torno a una idea de armonía. La intención es que los habitantes conozcan cuál es la situación actual. O sea, nosotros como habitantes actuales de este planeta, no podemos arrogarnos el derecho a usar y desperdiciar todos los recursos, sabiendo que vendrán generaciones futuras que tendrán que justamente hacer uso de esos recursos, al igual que nosotros los hemos hecho. Y nuestro compromiso es dejar una tierra mucho mejor a la tierra que hemos. Los estudiantes consideran necesario este tipo de congresos. Bueno, me parece muy importante, primeramente, que sea acá en la sede, en Pérez Redón, y que hagamos conciencia realmente de lo que tenemos en el país y en todo el mundo, sinceramente. Es importante que tanto académicos y estudiantes de la nación e internacionales también nos pongamos de acuerdo y hablemos sobre temas tan importantes como son la naturaleza, porque de eso vivimos y tenemos que hacer conciencia. Este congreso se llevará a cabo durante tres días. En total se darán 48 ponencias, dos talleres y cinco conferencias con especialistas.